Buen día, estimados estudiantes. En esta oportunidad haremos el curso de Ciencia y Tecnología. El título es ¿Por qué nos vacunamos? Pero ahora es la parte 2. Muy bien. Nuestra meta es explicar con ejemplos por qué es un riesgo no vacunarse. Ojo, vas a tener que explicar con ejemplos por qué es muy riesgoso no vacunarse. Muy bien. Primera actividad dice Dialoga con alguno de tus familiares en base a las siguientes preguntas y luego registra las respuestas en el recuadro. Con respecto a las vacunas. Ojo, solamente con un familiar. Puede ser papá, mamá, algún hermano mayor. ¿Cuántas vacunas recibieron en su vida? Quizás no se acuerdan de todas las vacunas, pero al menos un aproximado. O pondrás, bueno, 10 vacunas, 8 vacunas, 15 vacunas, no sé. Consultas. Luego, siguiente pregunta. Dice, ¿Tuvieron que vacunarse tantas veces como los bebés e infantes de esos tiempos? Entonces, aquí mencionarás también algunas, unas 4 o 5, no todas, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿Tuvieron que vacunarse tantas veces como los bebés e infantes de estos tiempos? Ahora, ¿para qué no vas a descubrir que a los 3 meses, 4 meses, 5 meses, los bebés se ponen muchas vacunas? Entonces, ¿en aquella época que de tus padres o tus hermanos mayores se pondrán o se habrán puesto la misma cantidad de vacunas? Ahí lo mencionas, ¿sí? Y tercera pregunta dice, ¿Les parece bien que los niños reciban tantas vacunas? ¿Por qué? Le preguntas si les parece bien. Si le dices sí, le preguntas por qué. Y si te dicen no, también le preguntas por qué. Muy bien, ahora sí, vamos a la segunda actividad. ¿Qué es nuestro planteamiento del problema? Y dice, ¿Por qué es un riesgo para la salud no vacunar a los niños? Ese es el planteamiento del problema. Vamos por la hipótesis, entonces. Y la hipótesis es una posible respuesta a lo que tú crees, ¿sí? Lo que se te viene en mente, lo primero, escribes aquí. Sin leer, sin consultar, sin preguntar a nadie. Tu hipótesis puede estar bien, como también puede estar cerrada. Eso lo vamos a ir mejorando de acuerdo al avance del tema. Nuestro plan de indagación, al igual que el día de ayer, igual, ¿Qué harás primero? Quizás investigar. ¿Qué materiales utilizarás? Quizás libro, el internet o la hoja que te voy a proporcionar. ¿Qué harás luego? Quizás responder las preguntas. ¿Qué materiales utilizarás? ¿Tapicero o hojas? ¿Qué harás después? ¿Qué harás después de terminar? Quizás presentar la tarea. ¿Qué materiales utilizarás? ¿Tu celular? ¿No? ¿Una cámara? No sé. Depende de ti como quieras plantearlo, esta pregunta, esta actividad. Muy bien, vamos a la siguiente. Dice, lee atentamente la información. Igual, te voy a brindar una hoja para que leas. Es una actividad que nos brinda el Ministerio de Salud. Dice acá, ¿Por qué debemos vacunarnos? Y lees la información. La vacunación en el Perú. Y te van a dar unos datos interesantes. Todo esto lo lees. Para que tengas un nuevo conocimiento. Y te voy a brindar otra hoja. Más aparte, donde dice, estas son las vacunas que se aplican a los niños peruanos. A los recién nacidos, se le aplica esto. A los 2, 4, 6 y hasta los 9 años, se van aplicando diferentes vacunas. Y esto de acá, las mamás tienen que tener un cartel. Para ver que todas se cumplan. ¿Por qué? Porque si no nos vacunamos, ¿qué puede pasar? Muy bien. Vamos a ver. Eso vas a aprender hoy día. La vacuna que viene y sigues leyendo todo lo que te ha brindado la información. Porque es una fuente confiable del Ministerio de Salud. Luego estás apto para poder estructurar el saber construido. O sea, responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué se afirma que la vacunación es un pilar fundamental del sistema de la salud de todo el país? Muy bien. ¿La cosa es lo que has leído o puedes responder? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que vacunar evita hasta 3 millones de muertes al año? Explica con ejemplo. ¿Qué enfermedades se combaten con las vacunas? Interesante. Respondes. ¿Qué mentiras se han propalado acerca de las vacunas? Ahí tienes como 6, 7 mentiras que se han propalado en todo el mundo. Última pregunta dice. ¿Para qué publica el Ministerio de Salud el calendario de vacunaciones? ¿Por qué será? ¿Por qué crees? De acuerdo a lo que has leído, vas a poder responder. Muy bien. Dice análisis de resultados y comparación de hipótesis. Pues mira, aquí escribes tu respuesta inicial. Lo que tú escribiste, lo que tú pensabas. Y al lado derecho vas a escribir tu respuesta final de la pregunta, de la pregunta de investigación. ¿Por qué es un riesgo para la salud no vacunar a los niños? Entonces, al lado derecho de tu respuesta final tiene que ser una respuesta científica. O sea, después de haber leído tu información, después de haber investigado, después de haber buscado, puede responder mejor que al principio. Y la última actividad dice, explica con ejemplos, ¿por qué es un riesgo no vacunarse? Ojo, yo no quiero que me digas, ¿por qué? Perdón, yo quiero que me digas con ejemplos. Si quieres unos 2, 3 ejemplos, ¿por qué es un riesgo no vacunarse? ¿Sí? Con 2 o 3 ejemplos, estás aprobado. Muy bien chicos, eso es todo por hoy, cuídense mucho, Dios los bendiga, nos estamos viendo en una próxima clase. Bendiciones.